Históricamente, Venezuela se ha caracterizado por presentar algunos de los mejores campocortos que han jugado en las grandes ligas. En honor a eso, presento los 5 campocortos venezolanos más grandes de todos los tiempos. Veamos. Número 5. Alfonso Chico Carrasquel. Fue el primer jugador de posición nacido en Venezuela en llegar a las mayores. Es uno de los más grandes en esa posición entre los nativos de Venezuela. El Chico fue el primer latinoamericano en ser invitado al Juego de Estrellas. También es una leyenda del deporte venezolano y su figura es ampliamente reconocida en las grandes ligas. Número 4. Oswaldo Guillén. Guillén es uno de los venezolanos más conocidos en las grandes ligas. Como jugador fue un gran campocorto que ganó una vez el guante de oro y fue elegido el novato del año en 1995. El equipo donde marcó todo a una época fue Chicago White Sox. Al que también dirigió luego de su retiro y lo llevó a ganar la serie mundial en el año 2005. Número 3. David Concepción. Es uno de los mejores venezolanos que han jugado en esa posición en las mayores. Ganó en 9 ocasiones el derecho a ir al Juego de Estrellas durante su carrera de 18 años con los rojos. Concepción fue el campocorto de Cincinnati Rex en la era de la Gran Maquinaria Roja. Fue galardonado en 5 oportunidades con el guante de oro. Ganó dos veces el bate de plata. Número 2. Omar Vizquel. Vizquel fue el mejor campocorto defensivo de su generación. Jugó por espacio de 24 temporadas en las grandes ligas y dejó grandes registros. Ganó en 11 ocasiones el guante de oro. Quedando segundo de por vida entre los torpederos. Solo detrás del líder OCS Mix. Fue tres veces al Juego de Estrellas. Y se retiró como líder en hits entre los venezolanos que jugaron en las mayores. Con 2.877 imparables. Número 1. Luis Aparicio. Aparicio es el mejor campocorto venezolano que ha pasado por las mayores y el único nativo de ese país en ser exaltado al Salón de la Fama. Durante su carrera de 18 temporadas fue convocado en 13 ocasiones al Juego de Estrellas. Ganó el premio al novato del año en su temporada debut. Impulsó una tendencia en su época de jugador de revalorizar la base robada como una jugada de ataque al ganar 9 coronas de bases estafadas. Además, este señor se llevó a casa 9 guantes de oro.